¡Aaaaaaah! Yum Yum Extravaganza Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo amigo esto es Yum Yum Extravaganza Yeah Me fascina quedarme en casa y pedirme unos tacos árabes Pueden creer que buscamos una marca de sopas Para que nos patrocinara ese sensual inicio ¿Y no quisieron? No sé ¡Cada quien! ¡Bienvenidos a esta emisión de Yum Yum Extravaganza! Yo soy Ricardo Farin y lógicamente Como dicen las indicaciones Del doctor López ¿No tenemos que quedar en casa? Quédate en casa Lo estuve evaluando en varias llamadas Con el equipo, lo platiqué con Rafa el productor, lo platiqué con Alex mi socio en Casa Comedy, lo platiqué Con Rodrigo Nava el director de Retro ¿Qué era lo ideal para hacer En este tema de cuarentena? En un inicio hasta pensamos En esta locura de buscar restaurantes Pedir la comida y grabar con el invitado A distancia, pero luego pensamos que Se llama ridículo estar no acatando Las reglas de la sana distancia Y el quédate en casa Así que Tenemos un nuevo formato de Yum Yum Extravaganza Que lo podrán ver próximamente Que podrán ver a partir de la siguiente semana Después de la parte 2 de este video El cual está titulado Chat Chat Extravaganza Chat Chat Extravaganza es básicamente Yum Yum Extravaganza a distancia El invitado recibe sus ingredientes Yo recibo mis ingredientes Los preparamos a distancia O podemos igual comer de algún lugar Y estar platicando El chiste es no perder esto Si bien no es lo mismo que estar en un restaurante Estamos buscando pues Reinventarnos y que Yum Yum Extravaganza Continúe para todos ustedes Dicho esto Mucha gente nos ha dicho como Ah no manche Como editaron matigales enteritas Se ve que estuvo mucho mejor Entonces En lo que estamos grabando Estos nuevos episodios de Yum Extravaganza Los cuales pido por favor Nos tengan paciencia Y estarán siguiendo la siguiente semana Tenemos estos especiales Que consiste básicamente En cosas que nos ha dolido editar Pero por tiempos de programas Se tienen que editar del programa Así que pues sin más preámbulo Los dejo con esta emisión De Yum Yum Extravaganza Como la podemos titular Resumen Los mejores momentos Que no llegaron al corte final Por X o Y Así se titula Así que Adelante Fanny Quédate en casa Debido a que la gente debe quedarse en casa Hemos decidido hacer un especial Con todo lo que no has podido ver Así es serio Te espera Ciertas cargajadas Por todo lo que Olvídenlo No es igual Eh Si Ya El episodio Todo en orden Oficial A la buena sin golpe Está bien, todo está chido Bienvenidos a esta emisión de Ñambia de Extravaganza Donde todo se trata de chocar y platicar Uff, qué risa, nunca había chocado el coche El día de hoy tenemos un invitadísimo especial Es una invitada, se está aquí cagando ¿Cómo está tu coche? Vamos a revisar Estaba cagado de nervios, no me pasó nada Ya vamos al mercado Bueno, estoy muy feliz de estar aquí Bienvenidos a Ñambia de Extravaganza Ya no quiero estar contigo en el coche Vamos al primer mercado Trajiste aquí a Gabriel Iglesias Acabas de grabar tu especial Y él estaba en el caberino Y me dijo, nada más no le piden una foto a Gabriel Iglesias Porque se acaba de grabar un especial y viene de visita Me tomé dos cervezas y dije ¡Oh, Gabriel Iglesias! ¡Soy fan! No, no, todos, les valió madre Teníamos un after party Para que conviviéramos todos con Gabriel Y les dije, raza, no más no le estén cagando el palo O sea, ustedes mismos ¿Por qué no van a fiestas? ¿Por qué luego les cagan el palo? Bueno, ahora nos toca a nosotros comportarnos Y la raza de todo ¿Puedes grabar un video? Perdón Perdón Gabriel Duró como 5 minutos en la fiesta Y luego le empezó a doler la cabeza ¿Qué habrá sido tanto p*** de plata de cerca? ¿Por qué se llama Coffee Arriche? Por el Coffee Por Coffee Annan de la ONU Ay, qué bueno saber En tu programa sí que se aprende Tenemos dos frituras ¿Sabes qué es el wonton de pato? Es una pasta de trigo rellena Rellenos de verdura fresca con pato laqueado Me encanta Me encanta cómo escuchaste Además, estás escuchando No, la verdad es que estaba pensando Que no iba al súper a comprar ángel antibacterial No es cierto No, oí todo ¿Te acuerdas que bailábamos en el excusado, Ricardo? No, 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 no la pueden quitar Que bailábamos En el excusado lo paraba Con su toallita de gorrito Y bailábamos Aquellita que dice Bésame No, eso no pasó Eso no pasó Bésame O sea, ya dijeron lo de que te vestías de mujer O todavía no Ya, todavía Esa parte no la conoce mi mamá, Gerardo Una vez comí contigo Y acabando de comer Empezaste a bostezarme en la jeta Yo estaba echando sobremesa Así Eran como las cuatro y media Cinco de la tarde Y dije como Esto ya se está poniendo Y empezaste como Rizko, pasa algo Es que ahorita hasta ahora duermo Está lleno de mitos El taco de canasta está lleno de mitos Siempre alguien dice algo de los tacos de canasta ¿Sabes? Por ejemplo, jefe ¿Por qué no hay nocturnos? O sea Es muy difícil ¿Por qué no hay nocturnos de canasta? Porque hasta ahora lo están haciendo Yo solo una vez Vi así pasar un bicicletero en la noche Y dije No, esto es imposible Y lo paré Y me comí unos calientes Y no sabe igual No, no Es otro pedo Hay una capa negra enorme Que es un negativo Para que absorba luz Y esa franela A veces los staffs Te envuelven en ella Y te pegan Y no tienes como defenderte Cada vez que te vas grabando de puesto O te bañan en la comida que sobró ese día Lo combinan con pintura y comida y refresco A veces no te dicen qué más le ponen Pero sí Puede ser el agua de los sanitarios A mí me tocó eso en una que hice Agua de... O sea, todo lo de la comida Que aparte tocó paella ese día Qué rico Y agua de sanitarios y todo 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 Es rudo ¿Ves este fierrito? Lo voy a meter por el c***o Lo voy a hacer así Mira Bueno, contigo debería ser la... Es que ahorita Satanás se volteó conmigo Oye, tu hermana también se llama Marisa, ¿verdad? Sí ¿Cómo sabías que mi hermana también se llama Marisa, güey? Pues no sé ¿Cómo sabías que tenía una hermana? No sé, güey ¿Has visto la de Yu? No sé, güey Así, güey Así, güey Pues es que esto es el mentalismo Te estoy diciendo, güey Pero es el bien, es el bien Todo es el bien O sea, ¿hay mentalismo del mal? Se llaman sectas, güey Que ya, exacto Yo seré la cara Como yo seré el Tom Cruise de tu secta Yo voy a ser el Tom Cruise de tu secta Yo estoy de tarde Y un shout-out a los cintólogos ¿Qué pedo? No, m***** ¿Tú entrevistaste a Spiderman, güey? Ey, dos, tres Tom Holland Ey, dos, tres No, m***** Ey, dos, tres No, m***** Dos, tres O sea, X Yo esperaba verlo en hoy O en sabadazo O en esos programas Bueno No, el señor grabando Yam, yam Comiendo m***** Y no sé qué comieron Con Richo Farrell Comió m***** Fui yo Esa tarde Hasta donde yo era Yo dije Dios es bromista, güey Porque Farrell en la p*** vida Ha visto una película de Spiderman Como de, uy, me aburro mucho Voy a hacer esto Alex, hice este palcito de limón Pero es de pura galletita Este, marabú dorada Con Nunca lo he hecho Te lo juro Nunca has hecho el básico Nunca lo he hecho ¿Por qué te rías de mí? No, porque se me hace muy peculiar Que pasaste por todos O sea, has hecho todos Y no has hecho el más He hecho básicos Pero ese no No lo he hecho Y es el que más le gusta a mi esposo Nos tocó volar en el avión En el que iba El hermano de Jonathan Dos Santos Y de Giovanni Dos Santos Eder Que se dedica a ser influencer Ajá Y hicimos esta plática ficticia Entre los hermanos Dos Santos En Navidad ¿Te acuerdas? ¿Cómo les fue este año? Bien Giovanni Dos Santos así diciendo No, pues bueno La verdad es que yo ya quiero Cambiar al Ferrari Y me ha dado muchísimos problemas Jonathan Dos Santos diciendo Estoy harto de mi departamento En Miami Y la parte de él Él la inventó ¿Cuál era la parte de él? La parte de él ¿Te acuerdas? No, pues yo estoy aquí Consiguiendo ya trabajo Ahí en un despacho contable Dándome oportunidad Estamos viendo Planes a futuro Esas eran las historias De los Dos Santos en Navidad De lo terrible que debe ser El tercer hermano Me encantó el show Que te Era tu mamá Te despertaba No, levántate Te despertabas rapeando Y uno de tus músicos Era un papel de baño Y otro era la alusión Con la crema Con la que Si uno estaba disfrazado de crema Y otro era Una revista porno Disfrazado de revista porno Perdón, tengo que estar de acuerdo Es que estoy en dos conversaciones Estoy completamente de acuerdo Si hubiera tantito limón Un chile Un chile Estoy completamente de acuerdo Perdón, perdón, perdón Es que yo también Una vez se los puse Mi papá me dijo Tienes que estudiar una carrera de limones Entendemos, pero un chile No se lo pondría al Kim Pero sí a los Manila Que se jodan Aquí es sin limones También viajan con su chile A todos lados, ¿no? ¡Claro! ¿Esto entra en la categoría Talavera en hogar? No Ay, Ricardo Por favor Bueno, a ojo cliente Si no te hace reír Es traer en la categoría De Talavera Corte en eso Corte en eso Porque es cuate Tengo que poner el navegador Señora Bueno, aquí tienen confianza Que ya no nos están grabando ¿Quién es Aparte de Daniel Sosa? ¿Quién es Aparte de Daniel Sosa? El cojo feliz Es cierto que Quedó así porque se lo cogieron Chueco Se lo cogieron Y no fue feliz ¿Dónde se inventó El taco de canasta, jefe? Yo sé que Bueno, fue acá Pero Esta persona Es de allá Del estado de Tlaxcala Está en su sangre Tlaxcala se perfeccionó Como la escalera eléctrica, ¿no? Dice que no Dice que no ¿Qué ch**as? Del barrio Pero yo esa noche O esa tarde Los días de huracán Cuando llegan huracanes O llegan ciclones O cualquier tormenta Cuando hay un día de huracán Si tú vives en una casa Que es de madera Con techo de lámina Esa madre se vuela Se te inunda todo ¿Ves tus cosas así? Sí, sí Ves flotar todo Y la ropa Y los muebles Y la tele O sea Está culero Al otro día Vuelve a salir al sol Y ves toda la gente Toda sacando sus cosas Y la c**a Está acá Eso es como que lo he dicho Ya O sea, si yo tuviera un cantón Bien Si tuviera un cantón De bien De cemento No hubiera pasado esto Tengo que salir de este p**o ¿No te acuerdas De cuando bailabas En el excusado conmigo? Tus hermanos bailaron En el excusado conmigo Eso no pasó Eso no pasó Estaba inventando Estaba contando historias Está grande Empieza a alucinar cosas Todas las mamás Son así de raras Todas las mamás Tienen como una carta Así de rara Para ¿Es excusado libre? No, afortunadamente No 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 Porque se va a un c**o Es excusado Es para c**o Volteo a ver A Checo No Checo Mejorado Aquí sigue Checo Aquí sigue Es como el que No, no ¿Por qué te dirías? Al contrario Es como Como Guillermo En Jimmy Kimmel ¿No? Por eso pregunto ¿Qué sigue? No nos quieres decir ¿Está bien? ¿Lo sabe Evolución? Tu grupo de WhatsApp Contigo Está en Evolución Ni yo y yo Lo sabemos ¿Sufres de repente En ese grupo? Te sufres Te tiras unas notas Acá como Sabino Yo también te quiero Y te apapacho Me mando recordatorios Respétate Sí Date a respetar Quiérete Es más Veja busco Voy a abrir uno al azar Así sin miedo A ver qué pasa Que haces que es uno acá fuerte Casi lo olvidaba Ten esta rosa Me da pena esa Te engaño No Aprovechando que estás aquí Mejor no Mejor no Mejor no Este ¿Tú te piensas? Mi postre favorito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Al chile del flan? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Te gusta mucho el kinder? Ah, también ¿Los huevos kinder? ¿O el kinder huevo? ¿El kinder huevo? ¿Cuál es el chocolate kinder? Me gusta Pero sí, el kinder me gusta mucho Porque no lo acabé ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cuántos más de esos traes? ¿Cuántos más de esos traes? ¡Postre life! Es como el kinder in shoes, ¿no? ¡No se callan! No se callan ¿Qué? Yo nunca olvidaré Ese momento en el mundial El vuelo hacia Rostov Que viajamos con Luis García Con Sage Martín Oli Que Sage por alguna extraña razón Decidió ser el último en abordar Y estábamos todos sentados Y entró el avión sentado Y entró Sage Y fue como que todos se callaron A la vez así Y nada más podía pensar Como todo el mundo diciendo Ya te vio el p***, güey Y Sage caminando Diciendo Ya todos me vieron el p***, güey Él caminó muy en cámara lenta Exacto ¿Qué hubiera sido ahí? ¿Cuándo has estado en un avión Y me ha dicho como A ver un whoop, whoop? Es que me van a decir Impresionante, ¿no? Trabajé de intern En Universal Studios Para Mark Platt El güey que Salió cargando el Oscar Diciendo La La Land Es mi esposa Te amo Y le dijeron, güey De Moonlight Ese era mi jefe Yo estaba así de Mark, ya no Mark ¿Qué está pasando? Ya no, ya no Pero sí se lo merecía Moonlight Me gustó por Moonlight Ahorita sí está chivo Está bueno, está bueno Moonlight ¿Y se acuerda de esas canastas De mil por mil, jefe? O sea, hubo una época Ahorita ya han de costar mucho más ¿Cuánto cuesta así? Pero esas no existen ¿Ya no? No, lo que pasa es que Yo, por ejemplo Una canasta por muy llena Te la doy de 300 ¿Ah, sí? Porque mil, los de hasta abajo Se deshacen Se deshacen O sea, era un mito El mil por mil Ah, no era una canasta De mil tacos Porque ahí decían mil por mil Seguro le decían a la banda Como, sí, claro ¿Quién nos va a contar? Exacto Eran 300 Uno Dos ¿Tú vas a ser el pinche de todos nosotros? Yo voy a ser el pinche Básicamente Que para quien no sepa Pinche es ayudante de cocinero Es ayudante de cocinero No un insulto Exacto Es un título muy honroso De inicio, ¿no? Si eres pinche toda tu vida Pues sí que pinche Pero si eres pinche Y luego ya eres cocinero Lavalosas Pinche Y participante de Masterche No, no No, no Cocinero Jefe de cocina Me entendieron Un pinche es el que ayuda Y yo soy el pinche hoy Es un pinche chavo chico ¿Saben qué estaba pensando el otro día? ¿Qué estabas pensando? Que conforme te vuelvas marruco Está pasando la basura Conforme te vuelvas marruco Tenemos una necesidad de recordar En qué año fueron las cosas Dense cuenta como su tío empieza como Eso fue en el cincuenta... No, miento En el cuarenta... Entonces, tío, va de madre Tú hagas la anécdota ¿Ah, sí? Pero hay una necesidad de... Señor de la basura, chico No se pasa ni seca Nos quiere cagar la entrevista Me caíste mal Todo el mundo está saboteando mi entrevista El de la basura Los pinche limones Sí, yo no tengo ningún problema O sea, yo por ejemplo Esa gente que dice No, es que hoy no pude dormir Toda la noche estuve... Yo no lo entiendo Si es tan fácil Llegas, te acuestas y te duermes, punto Es la tarea más fácil del mundo Solo te put**as todo el día Haces un... Solo en medio haces un programa De cuatro horas Entregas una columna Luego haces un programa Para el que llegas dos horas antes Lo haces de una hora Y te vas a acostar Y ya... Y ya... Ese es el consejo para dormir Y solo necesitas hacer eso ¿Por qué se complican tanto la vida? No, no, el perejil finamente picado Sí, sí, sí Es lo más fino que tiene, Lalo El picado del perejil ¿Es en serio, Lalo? También una vez se desparasitó Hasta se tomó foto ese día Siempre, del perejil te escribo Como en las clases de geografía que das, ¿no? Clases de geografía con Franco Escamilla Es velo turear Y descubre nuevas ciudades de México Y de Estados Unidos Que no conozcas Nos vemos en Nuevo Dallas Hoy en la noche Tenemos tres shows Así, ¿qué? ¿Dónde está Nuevo Dallas? ¿Sabes cuál sí dimos a conocer? Valle de Santiago, Guanajuato ¿Qué? ¿Dónde está eso? Yo no sabía No conocía la ciudad No tenía el gusto Y me... Brian me dice Oye, ¿quieres hacer Valle de Santiago, Guanajuato? Yo, sí Y estando allá Dice, ¿sí conocías? No Entonces, ¿por qué quisiste venir? Le dije, porque yo quería conocer Valle de Santiago, Guanajuato Durante un momento sí pensaba Como que... Un momento No, pues, ¿no estás? Temblando, güey Sí, pues, sí Ese fue tuyo, papi Dije que lo borraras No, que se los pusieran Güey Dijo que se los borraran No, que se los pusieran Me los mandó a mí Me mandaste sus lunarias, güey Y a tu cuello Lo que ni existe No, ya Lo tan cierto es que ahí Estaba considerando Hacer algo de reggaetón Por ahí, o sea Como que no lo has discriminado Está en su mente Sí, ya tenemos una rola de reggaetón Y no le tenemos miedo Nos gustó el reggaetón Estábamos lupeando Alguna cosa que salió Y yo bajé a mear Y se me vino a la mente Y de ahí subí Se la canté al Dan Que vengo de orinar Y se me ocurrió esta Y después estábamos en Colombia Grabando en un estudio Donde graban Maluma Y J Balvin Grabando el Yin Yang Y todavía le entran O ya Ya se hartaron Ya se había escuchado eso Cuando te dedicas mucho A un arte culinaria Terminas cesando Sí, pregúntale algún día Un pastorero Si se come Si come tacos al pastor Y el 99% te van a decir Ni madres Por supuesto que no No, yo sí los como todos El taquito de canasta Le tiene un amor Al taco de canasta El abuelo del chicharito El abuelo del chicharito El abuelo del chicharito Con su amigo ¿Te acuerdas? Eso fue lo que tú notaste Me se acercaste Es que nos tocó viajar Con la familia de la selección ¿Te acuerdas? Que notaste que iba El abuelo del chicharito Con su amigo O sea, notaste que Él había dicho Si voy a un mundial Pero me tengo que llevar A mi amigo A mi amigo Abuelo Son boletos del mundial Viene mi amigo No Chucho ha sido mi amigo De toda la vida ¿Verdad Chucho? Eh Eh Abuelo, pero Son boletos hasta Rusia No es de aquí No Yo no me subo a ese avión Si no va Chucho Me hicieron actuar Que tenía frío Uy, hoy ve a tu novio Están saboteando Mi entrevista Llaman tres veces El limón La basura Y una amiga ¿Quién más? Que risa con todas esas situaciones ¿No lo creen pandilla? Ahí lo tienen pandilla Muchas gracias por verlo Recuerden que La siguiente semana Les tenemos la parte 2 Así que estén al tanto del canal Vamos a tener invitados muy cool De verdad se los prometo Vamos a tener a leyendas legendarias Vamos a tener por ahí a Maire Wing Vamos a tener al Capilla La Veda Entonces, bueno, no invitados Invitados a distancia Así que estén al pendiente Y mientras Pueden apoyar Comprando la nueva merch Haciendo click Miren nada más Miren, miren ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Conocen a Aldo Alan? No lo creo La de Richo Farry Igual Me siento vendedor en concierto Llévela, llévela Llévela Estas me encantan Son como temáticas de parodia Y se parece a mi Yablo Entonces esta personalmente Es mi favorita Y esta rosa que traigo puesta Esta es la de empleado Y esta es la de gerente A mí personalmente Me gusta más la de empleado Pero ustedes decidan Entren, compren, apoyen Y aquí nos vemos La próxima semana Con el siguiente especial De lo que no se ha visto Yo soy Ricardo Farry Me despido No olviden suscribir Darle like Comentar Y aquí estamos Quédense en casa No olviden checar Los otros proyectos Que ando haciendo Estamos disponibles En mi canal de YouTube Ricardo Farry Donde tenemos Neurosis y Ánimo Todos los miércoles A las 8 y media de la noche Y todos los martes y jueves Estoy haciendo Los lives en Instagram Perdón Fue el joco que Que se llaman Coronenvibus Con invitados especiales Y el otro día tuvimos Al Matador Hernández Están muy divertidos Yo me despido Ok, bye Si, eso Mi panza me tiene confianza Contra la esposa del chef Que quiero besarla Sin tenedor Ni cuchillo Ni cuchara Es torta abogada ñam ñam extravaganza